¿Quién es Gato? Ah, bueno, para mí que te va a ir mejor que con Iber, mira lo que te digo Y lo reafirmo ¿Cómo? No, algo, algo diría Esa voz de traumas Eh, Junko ¿Puedes hacer una lista de comentarios seguida y consecutiva? Y ponerlas en el horario que los pusiste, por favor Como moderadora del canal Porque extrañamente Los comentarios están entrando de forma rara A la herramienta que tengo para el multistream Y me está provocando unos nervios que ni veas No podía dejarme de mirarlo, macho Perdón Eh, ¿cómo que tengo una misdort? ¿Macho, qué son estos niveles? What the fuck? Ah, por Peri Me he olvidado, Peri Te quiero mucho Por cierto, por la mouse ¿Cómo? Que esta persona te gana ¿La Miss Fortune? No creo El anterior equipo Todavía no la vi la partida La Miss Fortune No sé por qué me dijeron lo de Shanks Y fui a ver Por cierto Y yo no fue ese Ah, espere Y yo no fue ese Por favor, ninguno de los dos ¿Cómo? Esperen Esperen Espera, espera, espera Que me tengo que guardar de algo Ah, vale Hey, muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo videito de YouTube A eso, boludo Eh, bienvenidos a un nuevo videito de YouTube En este caso estamos con Peri y John Que Peri ahora se llama la mouse Hola, soy la mouse Eh, pon una lista de Junko en el chat Pon una lista de... De cosas que te gusten Palabras, voladas Una atrás de la otra Porque quiero ver cómo entran En las notificaciones del multistream Que es la herramienta que uso para ser directo Porque me estoy rayando ¿Cómo, Peri? ¿Crees que va a controlar a Lissandra? Eh... Yo por ahí voy a controlar a Lissandra, ¿sabes? Yo creo que voy a controlar a Llango y a Yasuo Lo único que sea es a Yasuo Bot Con la Miss Fortune de support Y Udil junto Que eso es lo más seguro Pero contra una Diana Una Diana, digo Una Blanca Y es que no queda ni eso Por cierto Vamos a decirle en vez de Zed Dio ¿Te imaginas que en el mod de las skins Le saquen una skin de Dio o de Shosh- O de Shosh- Oh, men, eso estaría espectacular Ah, y es también una reseña Mausama Retrie El personaje blanco A ver si lo encuentro por acá Mausama Retrie El personaje blanco tiene que estar por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Cómo se llamaba? Creo que era Ryo Acá está Es una clara referencia Se lo voy a pegar en el Discord Para que después lo vean Se lo dejo en el general Ya sé que ya empezó Necesario que me lo digan Me oye, espérenme Quisí, espérenme Ahí lo tiene Zed Blanco No, campeán No, déjalo que Tiene que acostumbrarse a jugar a arrancar No compré Guardé a Blue ¿Qué piensas con escudo de Doran? O sea que asumen que le sobra daño Ayuda Ah, vale Ahora te lo leo por la plataforma Junco Es que dije ¿Qué le pasó a esta chica De un momento para otro? A ver Pusiste No entendí Entonces llegan tarde Lo leo primero Se lee primero en YouTube Y llega tarde ahí Mate con Ferné Y luego Anda Santiago De El Estero A ver cómo Los primos se hacen No se manda Zed con vida ¿Qué pasa? Ay, no es Johnny No Ah Pero la lista No se mandó Qué raro Por ahí es demasiado largo Un mensaje Dices tú Hola, Rengar ¿Me amor? ¿Todo bien? ¿Todo legal? ¿Por qué? Porque no nada Todo bien Ven Vale Este Creo que te hice Demasiado Demasiado Ayuda Si está bueno Lo de Esto Ah, voy contra Yasuo Pues no sé Cómo va Cómo va El macho Me traje No te coma Toma Pues Saca lindo ¿Qué dijiste Peri? Pues me la comí Me la comí Enterita No te gusta ¿Te gustó? Ay, Yasuo más Eh, macho Que Yasuo asqueroso Algo Algo me dice Que no tengo que Cero de farmeo Ojo Ahí está Ahí está la habilidad Que quería Carajo Ahora puedo Farmer tranquilo Que asco Men Necesita Este personaje Indudablemente Velocidad de ataque Macho Y aprenderme Que los básicos No hacen tanto daño Como yo Pensé que harían Manny Ah ¿Dale Blanc? Puede ser No sé No sé No sé No sé Poco Que tal Por Muy Atero No Estaba No Nada Vale Yo voy a volver Con TP Por cierto El Tipo Este Se gastó El Ignite Y nada más ¿Cómo Peri? Estoy en directo En la habitación Está bien Parapara Parapara Les honduret Les honduret Toma Eso no te lo para La QV Mi vida Me ha hecho Qué asco De bicho Ya subo Men Me encantó Le bajé La vida Y de repente Ve que tenía curación Y fue como Bueno Y así se juega Zed muchachos También También Ojo Te están gankeando Diana Por un poquito Por un poquito De velocidad De ataque Este bicho Es otra cosa Voy a ir A ver Porque Aquí me suena Que el Udyr Se va a hacer La ruta básica Udyr Eres tú No me digas Salud Diana Rengar Ojo Podemos pelear Pues entro Comodito Podríamos pelear Gracias por las asistencias Asistencias Para la causa Bueno Te digo Que mi multistream Se paró Chicos Hacia los mensajes Hola Leo Si Ya tenía Conker Pero Acuérdense Que yo no estoy Acostumbrado A este personaje Pero hay que Mañarlo Está Está correcto No lo noto No lo roto No lo Si un pelín borracho Parece que esto Pería Si 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 Está Menla Aleblán Está muy Muy Squishy Debe estar practicándolo, esa es la primera parte de tu jugador No Muy, muy sexy Colapso, yo hubiese ido pegando Lo que andaba diciendo era una biblia De por qué Seth es Jojoto igual que Peri Bueno yo no la esperaba La verdad me tomó por sorpresa Justo él Debe estar hablando de esa persona Adiós Es una belleza este personaje macho Es que cada vez que levantas a alguien en el aire es una sensación tan arrutilante Ahora se me vino la pregunta No, como que hay mensajes que llegan y otros que no al multistream Hola Gracias Ya empezó un mejor stream de Twitch Qué bonito que me digan eso Pero es que quiero leer bien ese comentario Hola Neutron Se nos pasó de Jojoto el niño Podía, en vez de haber leído el comentario, podía tirar dos placas de torreta Sí, ya sé, pero ¿Dónde está la emoción? Ah, no le quitas nada No le quitas nada, sí De aquí Ojo El yasú se nos celebra esta, eh Quiero esto Gracias 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 Es el primer yasú que veo que se queda parado En medio de una pelea O sea, lo mío es que Él carga al Conqueror, pero yo tengo vida Vida aparte, él no Vale ¿Quiereis que vaya a 1000, Peri? No, tenía que baquearla hace mucho Literalmente casi tengo dientes Igual, verdad Me tiré hasta empujando este tipo Voy a tratar de Bueno, podría tirar una línea Un coso más y Bueno Trate con la forma de la forma Para que no te pegue mucho Si no te lo hagas toda la vida Qué lástima Qué lástima No, men No tengo último Si no me pongo a pelear en 6 A ver, podemos ir contralizando Si la ganamos Me salió tan mal El diveo que hice recién Que no quise seguir, men Es que este bicho no tiene vida adicional No Ah, mira cómo learon Me voy yendo Voy a venir con una build bonita Tengo un problema ¿Cuál? Que se me Me ha echado para atrás Eeeh Bueno Eso no Uh, cierto que puedo hacer esto A ver A ver Ahí, güey Ahí va a poner Ahí está Ahí va a poner Pero puede Tintintin Tiri Tintintin Tintintin Te soánto Mesú Uuuu! ¿Qué? Pues... Rengar y Diana para atrás. Por favor. Ah no, tenia sur. Ah, sur. ¿Me vas? Esta es... Te voy a dividir. No, es mal. Me lanzo en 3, 2, 1, 2, 1. ¿Puedes tratar de ayudar, vale? No, no necesitamos ayudar. Eh, 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 eh... ¿Y este porqué tiró para arriba? ¿What? Bueno, chao. Se estaba haciendo el cangrejo. Pues si no quieres permanecer en tu línea, crack, a mí me da lo mismo que te hagas un cangrejo o dos. Que le robes jungla al JG. Mira, el JG es un amigo, así que. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No puedo ir. Hola, Odir. Ahora. Ahí está, voy. Ahora sí puedo ir. Tenés cuidado, que la bot lane no es nada ahí, que no va a venir. ¿Dónde está el Yasuo? ¡Eh! Se estaba haciendo el heraldo del Yasuo. ¿Sí? No, el Yasuo se estaba haciendo el heraldo, no el Udyr. ¿Dónde está el menor? No, no. Y así, chicos, es Edmudo Dios. Está bien que no sean los enemigos más listos del mundo Pero Tiro la torreta, baqueo y veo que hago Este ya subo, recién con eso lo agarraba Buena crack Carajo Mierda, dices, palope GG, carajos, falto camisa Sí, tiro la torre y baqueo, chicos, lo que dije Yo nunca me retrato Retrato Perfecto Leo comentarios Y esos combos Hola Hifumi Ya me suscribiré crack Te Te toca No, no ando borracho Otra vez no ¿Cómo voy a andar borracho 20 veces seguido? Digo, eso Estoy feliz, estoy happy, Junko, estoy happy Ah, y los de Twitch, Pener Que los de Twitch Ah, ahí está Neutrón Simplemente Neutrón Listo Vuelvo a donde estoy yendo, chicos Abajo Y algo me dice que llego justo a tiempo Bueno Bueno Bueno, más que recargo Me dice A este tipo Hay gente aquí atrás, eh Hay gente aquí atrás, eh Hay gente aquí atrás, eh Yassu está haciendo para vos, tío Con el JG 3, 2, 1 ¡Hola! Bueno, y el otro le... Nadie vio eso, ¿eh? No, que sé No, Rengar, vete, vete, vete Tú, vete, vete, vete Necesito matar a esa Leblanc, ¿eh? Me da el combo, me da en la pasiva Ah, en la pasiva, te dan Ah, es fácil matar Si me lo te abre la quita Tengo una patada, me da agua ¡Ey! ¡Qué belleza! Toma Bueno, no sé Me hago el hora, el hora, hora, hora A partir de ahora ¿O cómo? El hora, hora, hora Es ir full velocidad de ataque con crítico ¿Andas borracho? La mouse haciendo sub por sub No mames, no estoy haciendo sub por sub, Leo Va, es raro que en medio de una partida vaya a ser algo distinto que jugar la partida, ¿sabes? ¿Veis? ¡Ah, no! ¡Pim, pim, pim! ¡Po-rim, pom, pambi, pom, pim! ¡Pim, pim, pom, pambi, pom! Buenas. Hola, Leo, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Se permite el sub por sub o no se permite? No. Por cierto, Leo, te iba a decir una cosa. ¿No están baniendo a este campeón por alguna razón extraña que desconocemos todos? Quita el mensaje este man, ¿cierto? No, déjalo. O sea, no importa. Salvo que llame sub por sub a alguien que no sea yo, ahí sí quítalo. A mí no me molesta. ¿Ese tipo está haciendo lo que creo que está haciendo? Arriba, abajo. Yo, aunque ya es a la Leblanc, ¿no? Bueno, me lo tiro. A ver, te casi algo. Dale, Leblanc. Bueno, son subnormales los dos. ¿Qué pasó? Se tenían que quedar quietos. ¿Por qué? Porque la Leblanc iba a moverse para adelante, pero son tres veces que te mueves así. Macho, te acabamos de regalar dos kills. De gracias. Y por favor, otra más. Sí, como verás, dejaron que le metiera esa Q y me gano la pasiva. Ah, cierto. Perdón, yo ni no me di cuenta. Por eso no tenía su muerte, sí. Por eso estábamos esperando ahí que sí, porque venía a verme. Y esto, por eso. ¿Cuánto le meto de...? Fíjate con lo básico. Fíjate con lo básico y lo ve. Me anda pegando el... Una, tú, güey. Vale, vamos a ver si podemos sacar los dragoncitos, Juni. Y te damos más tiempo para sacar tu pasiva. ¿Qué me haces esto? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué le haces haciendo un celular que se lo voy a robar? El Beigar se mamó. Sabrá que si se le da vuelta a eludir es que va a la cárcel y está muerto, ¿no? Toma, acabátelo. Está en quinta, pero tú. Te lo ronco a la E. Bueno, ya te va a gustar. Muy inteligente y respeto. No. La verdad que no. Espera, espera, espera. Rengar, aquí está la ley Blanc. Bueno. Rengar, vamos a matar a Peri, la ley Blanc. No la quieres, que nos diga rápido. ¿En serio? No, deja. ¿A qué me meto? No, pero rápido. No. Algo que me dé velocidad, ataque y vida, no hay, ¿no? Pero puedo ir a esto. Y reventar a todo el mundo. A ver qué andan escribiendo, muchachos. Por lo que sé, no. Sub, like, don. ¿Qué toqué? Este mensaje quedó en espera de revisión, ver mensaje. No. Sí, después es promo. Sub, like, don. Por lo que sé, no. ¿Qué están haciendo, por cierto? Hablando de todo un poco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, adiós. Hola. Hola, buenas tardes. Es Ignite tan bien puesto, Peri. Te quiero matar. Hijo de perro, mate. Ah, por cierto. Vamos a verlos en... Bueno. Hola, mister... Espera, 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 espera. Ahora te leo. Mister Tao. ¿Qué pasó? Es que estaba leyendo el chat y me estaba dando una lebra en ese fondo, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Oh, baby. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's all do it. Let's all do it. Oh, 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 pensé que se lo llevó el Aristar, man. Me asusté. Tenía que tanquear yo ahí, ¿no? Sí, me llevara marcándote que entrara. Ah, cierto, cierto, cierto. Voy a dragón, chicos. Te está pegando la... Vale. Me llevara marcándote la mano para que entrara ahí. Nunca entró. Si imaginas que me saco una S con C del primer día, eso sería sublime. Nadie sabe cuál contra C. Es más contra C. Es más que estos tipos también de los A. Sí, tienes razón. ¿Me puedo completar esto? No, me faltan 1600. Voy a robarle JG a un JG. ¿De Team Marist de doping, güey? Yo voy por acá a robarle el JG? Yo voy al Zappo, yo voy al Zappo. Ok, dale, yo me voy... Ah, no puedo. Yo que tú me lo pego. ¿Qué vas? Está muy... Está muy... Gracias, Peri. Se murió el Veigar. Se murió el Zappo. Sí, voy a poner también el Veigar. ¿Crees que habrán da Arranco o ya te lo llevaste tú? Eh, me lo llevo y... Ah, no, 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 no. Esto tendré que faunear. Pues si es que tiene que faunear, no lo tenéis, y por ejemplo, no. Me encanta porque todos los que valen partidos nunca he visto a mi red. Hola. Yo creo que tengo ese red para acá. Yo tengo el red, eh. Yo creo que es tu. Literal, solamente el primer red que me hice y de ahí ya no volvió a ver otro. Ok, yo me llevé uno, nomás te digo. Todo el otro seguro no. No, 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 no. Ya que la estoy pasando tan bien. Ya, chúqueles a blue. Los estás haciendo sufrir la mouse, lente y dolorosamente. Bueno, me voy a dormir. Ve a mimir, periladrón profesional, por lo que sé, no. Ajá, periladrón profesional, ese me gustó. Pisi, pisi, tu vieja, el misi. Vale. ¿Qué quisiste hacer, eh? Eh, por cierto. ¿Hacemos varón? ¿Puedo hacer varón? No, no, no. Eh, yo creo que me lo puedo hacer nivel 15 con los objetos que tengo. Es lo mismo. Va, creo que con esto me lo puedo hacer y con esto y con esto, ya. No te enojes, güey. Sí, puedo. Y más si me ayuda el re... ¿Peril? ¿Seguro que? Creo que sí, además me está ayudando Johnny. Bueno, Johnny creo que se muere. Johnny, si tanqueo yo, déjame a mí adelante. Tardo, pero me lo hago. Me encanta cuando la noces del tanque me deja... Que no soy tanque, bueno. Sí, tal vez un poco. Ese es nuestro largo, señores. Nunca defraudado. Me encantó porque a mí me empezó a hacer focos también. El varón en vez de hacer... ¿A ti sabes si se supone que hace focos de atender el nivel? No, nunca hice focos, sí. Sí, Jaime me mató a mí. No, pero no hace focos al nivel, hace focos al que no me acerco. No, hace focos al que es de... 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 ¡Arche, men! Estás ratazado. Al primero, mira... No... Estás justo acá, ¿qué te empiezas a abogar a quedarte acá? Por eso la moza estaba aquí y... La moza estaba aquí y estaba acá. Eso no tuvo una buena explicación. A ver, pero me voy a quedar aquí y te la mola. ¡Sí! Espero les haya gustado mucho el videíto para YouTube.